La añeja opción de la muerte cruzada revive para el presidente Lazo ante las presunciones de corrupción en su gobierno. Yo soy Génesis y vengo a contarte las noticias en un shock de Expreso. Viéndose acorralado por la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lazo puede hacer uso de la muerte cruzada, un recurso legal que desempolvó en el contexto de una investigación legislativa impulsada por los llamados Pandora Papers. Antes de seguir con las noticias, quiero contarte que llegaron las super ofertas de Carnaval a Mega Maxi y Super Maxi. Recuerda que por compras superiores a $30 en producto de las marcas participantes, puedes llevarte la colección de Kenny Cole Reaction a un precio especial. Te espera. La promoción es válida hasta el 1 de marzo. Por otra parte, luego de que el presidente Lazo responsabilizara a la justicia por la liberación de Junior Roldán, la Corte Provincial de Justicia justificó a los jueces del caso porque se basaron en 299 documentos del cumplimiento de requisitos y de buena conducta que el SNAI presentó para dar la excarcelación. Coloridos desfiles y exhibiciones de monigotes gigantes como los de Año Nuevo constan en la lista de actividades para disfrutar de forma gratuita para el feriado de Carnaval en Guayaquil. Lee estas y otras noticias en Expreso.es.